Tairarán 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 Han comenzado las cosechas Los changos La viña van Y en un carro Allá va rocéndome Está chicote A su pared Y en un carro Allá va rocéndome Está chicote A su pared Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Han comenzado Del macuén Luego a las viñas Se irán Seguirán Por lo de Valle Pueblo de Fernández Millán Nueva Seguirán Por lo de Valle Pueblo de Fernández Millán Nueva Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias!